Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y lógicamente yo quiero leerle la siguiente noticia, dice el PNV, atención, apoya el reconocimiento del mundo González y propina Sánchez el primer golpe del curso político. Señor Campuzano, muy rápido con esto, ¿esto qué supone para Pedro Sánchez? Pues supone perder la primera gran votación de este inicio del curso político, es decir, Pedro Sánchez ya lleva muchísimas derrotas parlamentarias y esta va a ser otra más por negar lo evidente, es decir, por negar lo que toda la comunidad internacional ha dicho, es decir, que al final hemos visto cómo ha pasado más de un mes, no tenemos las actas y ha dicho hasta que no estén las actas oficiales no lo publicaremos, pues bueno, pues a lo mejor pueden pasar cuatro, seis años, diez años que no lo reconocerán. Y en este caso hemos visto unas elecciones en Venezuela muy peculiares, realmente nocivas, porque al final ha triunfado el comunismo por ahora y yo creo que este gobierno, pues al final lo que deja en evidencia es su poca transparencia y su poca falta de principios, si es que alguna vez ha tenido alguno. Igual están escondiendo alguna cosita, ¿no? Igual no les interesa que salga Maduro y llegue la democracia a Venezuela en unos años, ¿no? Igual necesita que pase un poquito de tiempo, ¿no? Tenemos ahí algunos episodios un poco complicados y precisamente del exministro que estábamos hablando justo antes de la publicidad, ¿no? Tenemos ahí el episodio de las maletas y el rescate de Europa y la deuda que tenía la propia Venezuela con los hidalgos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que callar y luego el papel que está jugando Rodríguez Zapatero en toda la zona, que eso es lo realmente grave y lo que no se va a poder retrotraer, como muchas de las políticas anchistas aquí en España, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que prestar atención y hay que poner, bueno, pues hay que trabajar por la posibilidad de que este tipo de personajes desaparezcan de la esfera política y dejen de tener influencia. Lo que pasa es que, claro, ¿y dónde está Sánchez ahora? Está en China. A rendirle plitesía a Xi Jinping. ¿Quién es Zapatero para Xi Jinping? Su embajador en la zona de Iberoamérica, en la zona de influencia china de Iberoamérica. Con lo cual, bueno, pues es que hay que ir a rendir culto al líder. Es importante. Es verdad que a lo mejor se trae una fábrica de coches, una fábrica de coches que una comunidad autónoma ya la tiene apalabrada desde hace bastante tiempo. Algún día diremos cuál es, ¿vale? Pero ya está por una comunidad de autonomía del Partido Popular. Pues, amigo, vamos a continuar porque Pedro Sánchez no reconoce a Edmundo González, aunque lo apruebe el Congreso. Lógicamente, el Congreso va a aprobar, es el palapalo. Señor Pardo, ¿qué supone que Pedro Sánchez no reconozca a Edmundo González? Porque, lógicamente, Sánchez le ha hecho un favor a Maduro, está yendo a Edmundo González, pero ese favor parece que se está echando en contra. De hecho, ahora el PSOE quiere poner como gran protagonista y héroe de la partida al miserable Zapatero. Pero, ¿esto supone un palapalo para Sánchez que el Congreso diga que no, que este señor es el presidente electo de Venezuela y que desde aquí se pueda ser la llama de parte de la oposición? Pues, a nivel nacional podría ser una visión política de lo que ha podido suceder, pero si lo miramos con un prisma internacional, es una nueva derrota más del pueblo de Venezuela para conseguir la democracia real en un país que no la tiene y que tiene como ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela a José Luis Rodríguez Zapatero, que además es el que ejerce toda la influencia en la zona y que yo lo he dicho varias veces, esto no se va a arreglar votando. El pueblo de Venezuela nunca jamás será democrático votando. ¿Por qué? Porque tiene el poder coactivo del ejército maduro y de todas las multinacionales extranjeras que lo apoyan. Y tenemos que ser realistas porque son americanas, son chinas y son de todas las partes del mundo. Y esto es una realidad, le pese a que le pese. Hagan manifestaciones en Madrid, declaren presidentes aquellos que son y hayan podido ganar las elecciones, hagan lo que ustedes quieran. No va a servir de nada, como llevan 25 años y no ha servido absolutamente nada. Pues amigos, vamos a continuar con esta noticia. Dice, la trampa del asilo de Sánchez a González Urrutia no podrá ejercer ninguna actividad política en España. Señor Campuzano, lógicamente esto es lo que se pactó. Y por eso la pregunta del Miñón, ¿qué sabe Maduro de Sánchez que se ha quitado a Edmundo González del medio? Y encima el pacto de asilo no le permite tener ninguna actividad política. Es como directamente, no estoy en la cárcel, pero le callo la boca. Efectivamente, pero tenemos que recordar también dos puntualizaciones. Lo primero de todo es, en este caso, que el gobierno de España ha negado que hubiera ningún tipo de acuerdo con el gobierno de Venezuela. Lo cual yo creo que es sorprendente, cuanto menos. Yo no creo que mandáramos un avión del ejército español a rescatar a Edmundo y lo trajeramos y no pasará nada. Es decir, ha habido un acuerdo y el gobierno, primero, ha tratado de negarlo. Por lo tanto, ya empezamos con una mentira, que esto no es un cambio de opinión, con una mentira por parte de este gobierno respecto al tema de Edmundo González. Por otro lado, el tema de Sánchez, pues el tema de Sánchez yo ni siquiera me pregunto qué es lo que pueda saber Maduro o dejar de saber. Yo simplemente creo que en este caso Sánchez tiene un muy buen amigo que le saca las castañas del fuego, se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que le habrá dicho, tienes que hacerlo de esta manera. De hecho, justificaban a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo primero que dramatizar sería, ¿qué es lo que sabe Maduro o de Sánchez? Más bien, ¿qué es lo que sabe Zapatero o de Sánchez? ¿Qué es lo que sabe Zapatero o de Sánchez? O ni siquiera diría que tenga que saber. Simplemente es una cuestión de los pocos apoyos que le quedan a Pedro Sánchez de manera férrea, como hemos visto durante el último tiempo. Y por último, también, respecto al tema de Zmudo González, ¿podrá él haberse venido a España? ¿Podrán intentar callarle? Pero recordemos que la persona que realmente lleva la voz en Venezuela y que sigue estando allí es María Corina Machado, que es la que realmente está dando la cara que el gobierno corrupto de Venezuela no la dejó presentarse a las elecciones. Ella es la que realmente puede dar la batalla. Pero como al final estamos viendo, mientras haya dinero por medio, haya petróleo por medio y el ejército de Maduro no se va a mover, pues difícilmente esto va a cambiar. Señor Trejo, una pregunta también se la extiende a usted y al señor Pardo. Sánchez sale al rescate de Maduro cuando tiene una auténtica revolución y directamente se quita, digamos, y pongamos las palabras en contexto, se quita una de las cabezas de la revolución, la quita del medio, que es el que tiene la legitimidad de las urnas. Es verdad que se queda María Corina, pero María Corina no tiene la legitimidad de las urnas. El líder natural es Elmundo González. Se lo quita de medio de un plumazo. Dicen que porque, lógicamente, que tenía amenazado a las hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno se presenta a unas elecciones de estas características, lo primero que hay que hacer es a la carta de toda la familia del país, porque sabes con quién te lo estás jugando. Te estás jugando la vida con la mafia, directamente, con la mafia y la droga. Ahora, Sánchez sale al rescate. Le da un capotazo a Maduro cuando a Sánchez se le está creando un verdadero problema. Para que Sánchez tome esta medida, tiene que ser que Maduro sabe mucho de Sánchez, por ejemplo, lo que pasó con las maletas de Delsi. A lo mejor sabe mucho de Sánchez, porque todos sabemos que el cárter de los cinco soles pues mete la droga, la mayor droga que la mete por España. A lo mejor sabe mucho de Sánchez, porque puede que haya negocios, posiblemente, a lo mejor de alguna familia suya en Venezuela o República Dominicana, que esté entrelazado. ¿Qué es lo que puede saber Maduro de Sánchez que Aláez ha hecho firmar esto? Algo similar o muy parecido a lo que sabe el rey de Marruecos. Y es lo que sinceramente le... O sea, que trafica con pollos. Yo no sé si trafica con pollos, con gallinas, con huevos o con carne o con qué. Yo eso lo desconozco. Si algún día lo conozco, créame y tengo posibilidad de demostrar alguna cosa. Yo que trafica presuntamente con pollos. Créame que será usted el primero en conocerlo. Pero yo seguro que sabe prácticamente lo mismo que el propio rey de Marruecos. Pero volviendo al tema, es decir, lo grave de la cuestión es que Pedro Sánchez no se trae a cualquiera. Pedro Sánchez se trae al presidente electo de Venezuela. ¿Al presidente de Venezuela? Al presidente de Venezuela, que es lo realmente grave. Para él no es electo porque no lo reconoce. Bueno, sí, pero lo reconoce, por ejemplo, la Fundación Carter, que es el único conservador internacional que estaba allí, además de Rodríguez Zapatero, y a la cual invitó el propio Maduro. Pero fíjate, yo creo que, y tú lo decías antes más o menos, el pueblo de Venezuela no lo va a salvar nadie excepto el pueblo de Venezuela. Es decir, el pueblo de Venezuela, ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea. Y solo hace falta ver las propias declaraciones de la mujer de Borrelo hoy en el Parlamento español, cuando se estaba debatiendo el hecho de reconocer a este señor. Y yo creo que es el pueblo en el venezolano. Y quienes tienen que dar un paso al frente en este momento, porque tienen al 70% del pueblo en su favor, son los propios ganadores de las elecciones venezolanas. Y en enero del 2025, cuando se forme gobierno, cuando realmente se forme gobierno, tienen que formar un gobierno paralelo en una ciudad en Venezuela. Un gobierno paralelo que reconozcan los diferentes estados del mundo. Pero ¿qué pasó la última vez cuando se hizo eso? ¿Qué pasó la última vez? Se constituyó una asamblea paralela, se nombró a Guaidó. ¿Y qué es lo que pasó? Nada. Nada. Es que ya esta historia ya la hemos vivido en Venezuela no hace 50 años. No, pero hay una diferencia bastante grande. Y es que ahora la oposición venezolana está totalmente unida. Y antes no. Antes había dos partidos de oposición. Ahora están unidos. Y eso modifica o, de semiótica, cambia mucho el teatro de operaciones. Yo soy de la condición de que el señor González Urrutia, la señora Machado, lo que deben de hacer en estos momentos es crear un gobierno paralelo al de Maduro para cuando llegue el día en que tenía que tomar posesión el nuevo gobierno, esté de pie en Venezuela. Esté tomando decisiones. Porque habrá venezolanos que lo apoyen, habrá militares que lo apoyen, habrá policías que lo apoyen, habrá administraciones que lo apoyen. Y habrá gobiernos, habrá gobiernos internacionales que también lo apoyen y lo reconozcan. Y esa es la mejor forma de terminar con el dictador Maduro. Tener un troyano dentro. Bueno, yo creo que también la situación va a depender un poco de lo que pase en noviembre en Estados Unidos. Y dependerá en buena medida de si gana Kamala o gana Trump. La situación en Venezuela se puede enrarecer bastante. Y como tú bien dices, ese gobierno tendrá que estar en enero del 2025. Y con Trump, que además en enero del 2025 será, o Kamala, presidente de Estados Unidos, pues la situación se puede convertir en un polvorín auténtico. Pero la razón fundamental de cómo se puede solucionar esto es el pueblo venezolano. Ya está. Es que no hay otro. O un cambio de ficha. Ya vamos a conectar, amigos. Ya tenemos, parece que hemos solucionado todos los problemas de conexión con nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? No se oye. A ver si nos suben el audio. Porque no la oímos. Arregléselo y volvemos con ella. Señor Campuzano, en este contexto que estamos viviendo ahora, con una España, con un gobierno que tiene parte de sus miembros, son una franquicia de Venezuela, con un presidente Sánchez que tiene conexiones abiertas con Venezuela, un presidente Sánchez que acaba de firmar ahora mismo un convenio con el cárter de Puebla, con el, perdón, con el, el, sí, el este de Puebla, el foro de Puebla. Directamente, la situación de Venezuela puede ser, digamos, una base principal para que el comunismo se expanda en toda Hispanoamérica y que sea también, digamos, un refuerzo para Sánchez. Bueno, es un refuerzo desde el punto de vista que mucha gente se lo olvida, pero Pedro Sánchez, si no me falla la memoria, es el presidente de la Internacional Socialista, que se votó hace año y medio porque era el país, por decirlo así, que tenía un gobierno más fuerte en esos términos, que parece que muchas veces se nos olvida, que es un cargo más institucional, pero ahí Pedro Sánchez no deja de ser un líder importante dentro del socialismo a nivel internacional. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es el punto clave de este gobierno. El punto clave de este gobierno es que hemos visto cómo en Brasil, siendo Lula el tipo de presidente que es, ha sido más crítico con Maduro y con los resultados de lo que ha sido el gobierno de España. En Chile ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. En México ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. Es decir, que realmente el gobierno de todo lo que viene siendo el mundo hispanohablante, Hispanoamérica y España, básicamente España está siendo el menos contundente. Y recordemos que España no deja de ser el país que suele llevar la voz cantante dentro de la Unión Europea en temas con Latinoamérica. Por lo tanto, resulta incluso esta paradigmática que después de todos estos años, de todas estas décadas donde nos hemos ganado nuestro puesto en la Unión Europea para hablar nosotros como interlocutor en estas instituciones, pues que al final nos quedemos fuera. Es decir, otra vez nuestra política internacional ya la hemos perdido con Marruecos, ahora perdemos Latinoamérica y durante los últimos años también hemos perdido todo el tema de Oriente Medio. Por lo tanto, ¿en qué nos quedamos en política internacional? En la nada. Pero Iberoamérica la perdimos cuando en lugar de llamarla Iberoamérica empezamos a llamarla Latinoamérica. Y cuando nos hicimos casos de los franceses y de los ingleses. Desde ahí para acá es cuando perdimos. Pero al final el fondo, ¿cuál es? El fondo es que España tenía que tener esa posición predominante respecto a Latinoamérica. Debería tenerla. Y al final la hemos perdido. La hemos perdido porque este gobierno ha hecho cambios en política internacional que ningún otro gobierno ha hecho. Incluso después de la época de González, Aznar reforzó muchos de los compromisos internacionales que había tenido González. Y el que empezó a cambiar todo fue Tazapatero. Y ahora Pedro Sánchez ha terminado por dinamitar los acuerdos de Estado en política internacional. Lo hemos visto con el Sáhara, lo hemos visto con Marruecos, lo hemos visto con Israel, lo hemos visto con el tema de Palestina, lo hemos visto incluso hasta con el tema de Venezuela. Pues a ver si podemos conectar ya con Azabache. Buenas noches, Azabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Creo que lo logramos. Exactamente. Ya escuchamos tu preciosa voz por las ondas sonoras de Internet. Azabache, la pregunta del millón. ¿Qué debe saber Maduro de Sánchez para que Sánchez se exponga de rodillas ante Caracas día sí y día también? Mira, hay muchas cosas que te quiero decir. Y quiero empezar por lo que vi hoy en el Parlamento Español. Vi toda la exposición de todos los diputados. Y quiero que me permitas, por favor, aclarar varias cosas. Cuando hablan del problema de Venezuela, el principal problema que tiene el mundo es moral. Porque matar está mal. Robar está mal. Las violaciones de los derechos humanos están mal. Los crímenes de lesa humanidad están mal. Hablan de soberanía. Diana, déjeme decirle al mundo entero, a través de tus pantallas, que Venezuela no es un país soberano. Está invadido por el régimen cubano. China, Rusia, Irán, Esbolada, Asparta, UNN, jamás. También tengo que decirle a ese señor, creo que se llama Rufián. No sé qué... Rufián, sí, sí, se llama Rufián. Rufián, ¿verdad? Hace honor a su apellido. Uf, pero totalmente. La verdad es que sí. Empezó a hablar de extrema derecha. Bueno, déjeme informarle al señor Rufián, que le hace honor a su apellido, que en Venezuela, desde el 58 a la fecha, no hay gobiernos de derecha. No existe la derecha en Venezuela. Así que cuando hable de derecha, por favor, infórmese un poquito. Ojalá hubiese algo de derecha en Venezuela. No existe. Del 58 a la fecha hemos pasado de socialdemocracia a socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. También el señor Rufián dijo que Argentina, que el ejemplo de la derecha es la Argentina de los pobres. Pues déjeme decirle, señor Rufián, que el gobierno de mi ley apenas tiene nueve meses instalado en el poder. Los pobres son del gobierno kirchnerista chavista que destruyó a la población, al aparato productivo del país, a la economía, a la parte social, moral, familiar, como lo que ustedes pretenden hacer con España. Déjeme decirles que la libertad de Venezuela no puede ser callada por políticos como usted, como usted, señor Rufián, que se venden al mejor postor. Porque ustedes no puede ser que hoy los derechos humanos se dividan si es de derecha o de izquierda, como que los de derecha no tienen derechos humanos. Pues, señor, déjeme decirle que las tiranías, dictaduras, autocracias, ni de derecha ni de izquierda. Las violaciones de derechos humanos son violaciones a los derechos humanos. Así que no intente tergiversar la verdad de los hechos, porque la verdad de los hechos es una. Y la verdad de los hechos habla de una tiranía asesina que tiene sometido a una población por más de 25 años. Donde hay muertos, donde hay asesinados. Y usted se para muy, muy, este, muy, ¿cómo se dice? Flamenco. Es muy flamenco a respaldar esta tiranía asesina y todo por el billete. Usted no vale ni medio, señor Rufián, déjeme decirle. Bueno, ayer estuve en el programa La Nación. La Nación es un periódico importante que además tiene un programa de televisión. Y estuve hablando precisamente de Sánchez, que no reconoce al mundo como presidente, ¿no? Y me preguntaban lo mismo. Y déjenme decirles que Sánchez pertenece al eje del mal, pero no es que pertenece. Es socio de ese eje del mal llamado socialismo del siglo XXI o la gran alianza bolivariana que está la internacional socialista, como estaban diciendo en el piso, que además tiene países como, y vamos a dar una definición clara, ¿no? En nuestro continente tenemos cuatro dictaduras tiranías que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y también tenemos gobiernos pro-tiranías que son México, Colombia, Chile y Brasil. Y antiguamente, y digo antiguamente, ojalá que no vuelvan más a Argentina. Entonces, aquí estamos hablando claramente de un gran bloque, pero si vamos más allá y saltamos el charco y estamos hablando que España, a la cabeza de Pedro Sánchez, es aliado y socio de este señor Maduro y su tiranía. Y digo Maduro y su tiranía porque Maduro es la cara visible de un gran sistema criminal. Puede salir Maduro y seguir la tiranía. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es por qué Sánchez tejió esta estrategia de sacar a Edmundo González a justamente un país donde sabemos que las políticas de asilo de España no permiten que el asilado haga actividades políticas. ¿Por qué se tejió esta trampa tan grande? A mí me da la impresión que esto estuvo planificado desde muchísimo antes y me preocupa muchísimo porque España realmente está en manos del socialismo del siglo XXI, está en manos de la criminalidad. Señor... Hasta Bache, te dejo 30 segundos porque se nos acaba el programa para que termine. Bueno, voy a cerrar con esto, 30 segundos, decirles que la izquierda es la extrema izquierda la que está hoy impulsando Pedro Sánchez y esa extrema izquierda es criminal. Y por último, y cierro con esto, lo que no van a poder callar nunca es la voz de la libertad de los ciudadanos. Invito a todos los seguidores de Distrito TV, a toda la gente que ama la libertad, que sea caja de resonancia y que nos ayuden a presionar a la gente que tenemos que presionar para no solamente liberar a Venezuela, sino que esto no siga creciendo a nivel global. Yo te doy las gracias, mi amor, como siempre. Gracias de corazón a corazón. Sígame en arroba Sabache online y me voy a despedir con la arenga libertad. Muy rápido, Nora. ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Viva la libertad! Un fuerte abrazo, Sabache, cuídate mucho. Y, amigo, nos tenemos que ir. Señor Pardo, un placer. Buenas noches. Señor Trejo, un placer. Señor Puzano, un placer. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Recordar, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Mañana nos vemos. Un fuerte abrazo. Cuidaros. Pero no haycase. Gracias por ver el canal. leurs enviar, uy. Te amo también. Gracias por ver el video.